Fingir es mi problema Hemos invitado a los inesperados esta noche Y necesitas carne Sufría trastornos de personalidad con brotes psicóticos No quiero recibirte más en el consultorio ¿Qué? ¿Tendré que decirle al juez lo que pasó? Que está dispuesta a joderme Las apariencias engañan Mírame Por Dios ¿Qué es eso? ¿O prefieres un poco de carne? ¿O prefieres un poco de carne? Muchas gracias ¿Qué es eso?